Saludos queridos, hoy vamos a hablar de los efectos del estrés crónico. Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbanse a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, pulsa el botón me gusta y la campana de notificaciones. Comparte estos mensajes con otras personas, solo con hacerlo podría salvar una vida. Hoy en día escuchamos a la gente decir me siento estresado, tan a menudo que muchas de nosotros simplemente lo ignoramos. Además, al vivir en una gran ciudad como Nueva York, tendemos a ver que el sentirnos estresados y abrumados todo el tiempo como una parte inevitable de una cultura que considera el trabajo duro y los logros como una insignia de honor. Es cierto de que todo estrés es malo, pero puede ayudarnos a motivarnos cuando necesitamos un empujón y puede ayudarnos a ser más resilientes durante tiempos difíciles. Sin embargo, los efectos del estrés crónico pueden ser perjudiciales, no solo para nuestra mente, sino también para nuestro cuerpo. Síntomas del trastorno de estrés crónico. Sentirse estresado es simplemente la reacción de tu cuerpo en una situación en la que se siente amenazado. Cuando nos sentimos amenazados, nuestro cuerpo entra en alerta máxima y oscila entre el modo de lucha y el de huida. Luchar o huir en la forma que tiene tu cuerpo de determinar si sabes huir o atacar la amenaza. Estar crónicamente en modo de lucha o huida puede provocar síntomas como que varían según el individuo. Sin embargo, hay algunos signos típicos que aparecen en la mayoría de las personas. Los síntomas emocionales y cognitivos incluyen sentirse fácilmente agitado o abrumado, pensamientos acelerados, preocupación constante, olvidos y sensación de derrota. Los síntomas físicos pueden incluir insomnio o problemas de sueño, dolores de cabeza, fatiga crónica, problemas estomacales, hipervigilancia, pérdida del deseo sexual y resfriados o virus crónicos. ¿Qué le hace el estrés prolongado al cuerpo? Cuando tu cuerpo se siente constantemente que necesita atacar, nunca tiene la capacidad de entrar en el modo parasimpático, que es cuando nos sentimos tranquilos y a gusto. Solo es de este modo el cuerpo es capaz de curarse y repararse a sí mismo. Las investigaciones muestran que los aspectos del estrés crónico delivitan el sistema inmunológico. Esto nos hace más susceptibles a contagiarnos en un resfriado o si alguien estornuda en el metro. Incluso puede hacernos más vulnerables a contraer enfermedades más graves en el futuro. Además, nuestros cuerpos están bajos de estrés prolongado. Es más probable que acumulemos peso innecesario. Cuando estamos estresados, el cuerpo libera la hormona llamada cortisol a largo plazo. Esta hormona puede bloquear el mecanismo por el cual el cuerpo determina cuando tiene hambre o está satisfecho. Esto puede dejarlo más susceptible no solo a comer en exceso, sino también a consumir alimentos poco saludables como una solución rápida para sentirse mejor. Otra forma en que podemos ver cómo el estrés crónico afecta a nuestro cuerpo es a través de síntomas de sentirse crónicamente fatigado. Sentirse crónicamente fatigado incluso cuando duermes toda la noche podría ser una señal de advertencia de tu cuerpo necesita un descanso de estar constantemente en modo de lucha o huida. Esto se conoce como fatiga suprarrenal y es una condición que casi siempre es causada por el estrés crónico. Cuando tu cuerpo funciona con adrenalina todo el día para ayudarte a superar los factores estresantes de tu vida diaria no le queda más combustible para energizarte, para levantarte o conciliar el sueño por la noche, por la mañana o ayudarte a conciliar el sueño por la noche. Este desequilibrio en el cuerpo es la razón por la que muchas personas con el estrés crónico pueden sentirse nerviosos por la noche o desplomarse todo el día. Considero para ayudar a aliviar el estrés crónico y la sobrecarga. Si bien puede parecer difícil contrarrestar y controlar el estrés y la ansiedad crónicos existen muchas formas sencillas de ayudar al cuerpo a volver al modo de descanso y reparación para que puedas sanar y sentirse mejor. Tómate momentos de atención plena. Tomar un momento de atención plena significa simplemente tomar unos minutos al día para sentarte en el momento presente. Esto podría significar meditar, salir a caminar o hacer algunas respiraciones profundas. Tomarse unos minutos al día para detenerse y concentrarse en su cuerpo o en su entorno exterior puede hacer maravillas en su sistema nervioso. Hierbas y tónicos. Si han realizado muchos estudios que demuestran que añadir ciertas hierbas a la dieta puede ayudar a combatir el estrés y calmar la inflamación en el cuerpo. Pruebe hacer ejercicios menos extinuantes. Si bien las sesiones de cardio intensos pueden parecer una excelente manera de desahogarse, a veces cuando el cuerpo está en constante modo de lucha o huida la situación puede agravarse. Realizar una actividad física menos intensa como yoga, pilates o una caminata rápida puede ser mucho más fácil para el sistema nervioso cuando está demasiado activo debido al estrés crónico. Hablemos de ello. Hablar sus ansiedades, estrés y sentimientos de agobio pueden ser un gran alivio. Cuando nos sentimos abrumados y estresados, a menudo nos sentimos muy aislados y solos. Encontrar un amigo, un ser querido, un terapeuta que pueda hablar con usted solo sobre estos sentimientos puede ayudar a aliviar los síntomas. Aprender cómo el estrés crónico afectan nuestros cuerpos puede ser aterrador, especialmente si hemos estado lidiando con él durante el periodo prolongado de tiempo. En lugar de mirarlo desde una perspectiva basada en el miedo, podemos usar los síntomas como una herramienta o una señal de advertencia que nos permite saber cómo debemos reducir la velocidad y practicar algo de autocuidado. La pregunta no es si te encontraras con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es qué harás cuando te la encuentres. Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados, todos estamos llamados a ser campeones de justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los aman y quienes ni siquiera lo conocen se acerquen y le brinden la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Si eres víctima de violencia, escúchame, eres valorada, eres amado, eres inteligente, eres digno. Dios no quiere que sufras violencia, quiere que vivas libre de violencia, en paz y tranquilidad. Hay una salida, no es tu culpa. El abuso no es amor, no estás sola. Si eres víctima de violencia, comuníquese con alguien hoy mismo. Si se encuentra en una situación peligrosa, dame el 911 para pedir ayuda. Si conoces a alguna persona mayor que sufra violencia, dígaselo a las autoridades. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre consejos de autocuidado. Hasta entonces, Dios les bendiga. Gracias.